Dios en la luna, han venido tus amigos, recordando de tus amigos. Ahora solo esperamos que nos abrace a tu puerta, para poderte abrazar por el día de tus amigos. Ahora solo esperamos que nos abrace a tu puerta, para poderte abrazar por el día de tus amigos. Ahí palomita, por el día de tus amigos. Ahí palomita, por el día de tus amigos. La luna y sus componentes, la luna y sus componentes, salen cantando, salen bailando, con su guitarra y su bandolín. La luna y sus componentes, salen cantando, salen bailando, con su guitarra y su bandolín. La luna y sus componentes, salen cantando, 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 La vida que estoy pasando La vida que estoy pasando ¿Cómo estás sabiendo? La vida que estoy pasando La vida que estoy pasando Un besito y un abrazo A cualquiera se le da A cualquiera se le da Un besito y un abrazo A cualquiera se le da A cualquiera se le da Al rico por su dinero Al pobre por su cariño Al pobre por su cariño Al rico por su dinero Al pobre por su cariño No, huele a su mar No, no tiene Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se va a caer Esta chorita Quiere la uno Quiere la otro Arre de esta linda familia Parecí todo bien Hoy es de las penas Que salgo Y de las penas No, huele a su cariño Se va a caer Distribuyo Al igual El común Laospérito Y de las penas El movements La integridad Y de las penas Se va a caer Toma mi alma y mi corazón Toma mi alma y mi corazón Toma mi alma y mi corazón Toma mi vida y así lo crees Toma mi alma y así lo crees